La posición dada a República Dominicana en el lugar número 105 en una escala de países considerados como frágiles o fallidos, implica una información importante alusiva al país, ya que fue dada a conocer por el Índice del Fondo para la Paz. La colocación dada por ese organismo a la nación parece proponer que los destinos de la nación dominicana han sido dirigidos con buen manejo durante los últimos 11 años. Yo no creo que seamos en un estado fallido, pero fallamos en muchas cosas. Cristian Jiménez, periodista y comunicador social, valora como positivo el avance que, de acuerdo al Fondo para la Paz, ha logrado la República Dominicana en relación a los 178 países que se miden en el informe. Aquí hay un estado con muchas fallas, con muchas falencias, pero es una democracia con sus dificultades y su arritmia. Pero hay instituciones que en lo esencial funcionan. Nosotros tenemos instituciones con fallas, que muchas fallan, pero no somos estados fallidos. Ahí están las instituciones. Y la dinámica democrática con sus contaminaciones opera y cambiamos los gobiernos, hacemos nuestros procesos. Hay un sector privado dinámico que cuestiona, exige, pero no es verdad que estemos próximos a ser un estado fallido. 86 puestos ha avanzado República Dominicana en la escala del Fondo para la Paz en la última década. Con ello, alegadamente, se distancia de los estados que muestran muchas falencias. Debemos estar mejor. Y los gobiernos en los últimos años han hecho algunas cosas, pero muy contaminados, en ocasiones por populismo, otros por acciones políticas electorales. Inmediatamente se dieron a conocer los datos del referido informe. Diversas posiciones salieron a relucir en la opinión pública. Varios senadores del partido oficialista favorecieron el dato que Dominicana avanzó positivamente en la llamada lista de estados fallidos. Pero el comentarista y abogado José Hopperman dice que los datos que arroja este informe, lejos de reflejar la realidad nacional, parecen desconocer lo que se vive en las calles dominicanas. La realidad es que la República Dominicana tiene instituciones débiles, tiene una justicia prácticamente fallida, donde los particulares o usuarios del sistema tienen que durar años para tener respuestas de sus reclamos. Y tenemos un poder ejecutivo que vive metiendo las narices en todas y cada una de las funciones de los otros poderes del Estado. La reciente crisis del sistema judicial, la desigualdad, la falta de empleos y la delincuencia en todas sus facetas, son males esenciales que según este abogado y hacedor de opinión pública, prevalecen y perjudican las condiciones de vida de la sociedad dominicana. Poder hablar de un Estado que no es fallido, es hablar de un Estado que retribuya a sus ciudadanos en esos servicios básicos, como son educación, salud, seguridad, oportunidades de empleo, igualdad. Retribuir eso, que se pague el impuesto en esos servicios básicos, es la función principal de un Estado que no es fallido. Los índices de delincuencia actual, mayores que los de los años 2005 y anteriores a este, te dan a entender que hay un problema grave de educación en la República Dominicana, que se refleja en esa violencia que es parte de una respuesta natural de la población frente a la desigualdad abismal que existe entre las clases sociales. El índice del Fondo para la Paz mide las condiciones de deterioro en estados de diversas partes del mundo. En su anterior informe, presentado en el año 2005, República Dominicana ocupaba el alarmante puesto número 19 dentro de los estados fallidos. En la actualidad, el país se alejó de esta posición, avanzando 86 posiciones, ubicándose ahora en el puesto número 105, renglón que comparte con otras naciones bajo la condición de estados bajo advertencia elevada, tomando en cuenta los siguientes factores. La poca calidad de los servicios públicos. La sobrepoblación en ciudades principales, el irrespeto a los derechos humanos, la falta de institucionalidad, sus grupos vulnerables, la desigualdad, la inseguridad y la pobreza. El economista Antonio Siriaco analiza los puntos de mejoría que se atribuyen a República Dominicana en el índice del Fondo para la Paz. Esto hay que verlo con mucho cuidado porque todavía no hay, los ciudadanos dominicanos en muchos de estos aspectos no sienten que la mejoría ha sido importante. Y hay una gran parte de poblaciones y ciudades en la República Dominicana que carecen de agua potable, que carecen de alcantarillado pluvial, carecen incluso de un sistema de recogida de basura que sea eficiente. Este experto en finanzas y estabilidad macroeconómica no comparte algunos aspectos, ya que según su parecer, lejos de mejorar, problemas como la desigualdad y la pobreza se han empeorado en el país. A pesar de que la República Dominicana ha venido creciendo a tasas importantes de crecimiento, sin embargo, todavía para una economía de alto crecimiento, los niveles de desigualdad en la República Dominicana y los niveles de pobreza son altos. La riqueza se percibe cuando la gente tiene más recursos, cuando la gente tiene un mayor salario, cuando la gente puede gastar, cuando la gente puede sentir que el dinero que recibe, que percibe en su trabajo, le alcanza para comprar una canasta normativa de bienes básicos y que esa canasta normativa sirva para satisfacer una serie de necesidades básicas que la gente pueda incluso hasta ahorrar. Pero eso no ocurre en la gran mayoría de la población dominicana. Todavía la población dominicana no percibe esas grandes mejorías, a pesar de que ha habido un crecimiento extraordinario, un crecimiento económico por encima del promedio de América Latina. En el punto en el que sí coinciden estos expertos de distintas áreas del saber es que la sociedad dominicana, el Estado, la clase política y los sectores productivos se deben abocar a un gran pacto social para que el país no vuelva a mencionarse entre los países a punto de convertirse en estados fallidos y con ello se alejen las inversiones y el turismo que tanto aportan al desarrollo del país. Y hacer un plan de nación, un plan de país, que sea ejecutado sin importar el color del partido que dirija las directrices del Poder Ejecutivo en su momento. De igual manera la justicia dominicana necesita un gran empuje, necesita una transformación integral. Un país donde no hay justicia, no hay seguridad jurídica, es un país donde la inversión se aleja, donde los ciudadanos no pueden dormir tranquilos. Cambiar algunas normas, pero sobre todo cambiar nosotros mismos, porque por el camino que llevamos sí pudiéramos llegar a lo anterior, a la pregunta anterior, sí pudiéramos llegar a un estado fallido. Si no se mejoran los niveles de salario de forma sustancial, tomando en consideración no solamente la inflación, sino los niveles de productividad, es obvio que la República Dominicana no va a poder alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible firmado por las Naciones Unidas. En el 2005, la revista especializada Foreign Policy publicó en los Estados Unidos una lista de estados en los cuales no operan sus instituciones o que presentan grandes deterioros en cuanto a su funcionamiento. La denominación que se le daba a las naciones como República Dominicana era de estados fallidos o frágil state. En esa ocasión, el gobierno dominicano encabezado en aquel entonces por el expresidente Leónel Fernández salió en defensa del Estado Dominicano, rechazando categóricamente este posicionamiento en el cual República Dominicana ocupaba la delicada posición del número 19 entre los países señalados como inoperantes. El supuesto avance del país de acuerdo a la escala del Fondo para la Paz no generó el revuelo de aquel entonces, parece haber servido de excusa para que los funcionarios y legisladores hagan alarde del supuesto progreso nacional que no se siente en la mayoría de los barrios y ciudades del país y que esperan que las visitas sorpresas del presidente de la República y que las riquezas del supuesto crecimiento económico sean utilizadas para garantizarle mejores condiciones de vida.